Casa abierta. Deja la paranoia. Nadie se va a meter. ¿No quieres que te prepare un... ¿Qué verillos tienes tú, Sergio? ¿Qué va a hacer Mariana aquí, ah? Bueno, la chama es... Pero de ahí a que esté aquí... No. ¿Así? ¡Me odio, me odio! ¡Me quiero morir! No, no, ya va, Sofía, espérate. No es lo que tú piensas. Déjame... Déjame explicarte, ¿sí? Sofía, por favor. Mira, si te quieres quitar la pintura, bueno, está bien. Pero no vayas a cometer una locura. Te ha estado ayudando a esa muchacha porque da la casualidad que tiene un problema gravísimo con su mamá. Y porque Iván y yo estábamos presentes cuando le avisaron. Eso es todo. Seguro, Sergio. Seguro que no me estás diciendo. Dímelo. Si le diste un besito al chiquitico de ladito. Sofía, que yo no le he dado ni un beso, ni le he agarrado, ni nada de nada. Y si te digo que no, es no. Somos amigos, sí, pero... Pero nada más. Sofía, por favor, entiéndeme, aunque sea una sola... Y yo no lo he dado. l